Mantener las tradiciones, la cultura y por sobre todo fomentarla entre los jóvenes es parte del objetivo que año a año ha buscado el Campeonato Nacional de Cueca Adolescente que en esta ocasión se realizó en San Javier. Significa seguir manteniendo esto y estos jóvenes, estos adolescentes respaldan este campeonato porque la convocatoria fue totalmente exitosa. El nivel que se presentó en este año fue de primer nivel y estamos muy contentos. Un campeonato que lleva muchísimos años demostrando el talento de estos jóvenes a lo largo de todo el país. Ha sido una jornada larga, una semana completa en que San Javier se ha vestido de cueca. Para nosotros como municipio, vuelvo a decir, es un orgullo. A su vigésima primera versión llegaron las 16 parejas campeonas regionales las que durante cinco días recorrieron la comuna mostrando su compromiso por cultivar el baile nacional. Así que yo creo que es una tarea de nosotros los adultos poder cultivar nuestro baile nacional en todo, por los pequeños, desde chiquititos. Bien, 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 porque aquí tenemos muchos muchachos que hacen harto a la cueca acá y otra vez fui a Paine a participar también con el grupo de acá, a Vergo, también muy lindo. Al ser una competencia, este grupo de adolescentes mostró su amor por la cueca, lo que hizo difícil la tarea del curado que otorgó el título de campeones nacionales a los representantes de Atacama. Para mí es un sueño cumplido, un sueño hecho realidad. He estado un año y medio trabajando con mi huaso, trabajando muy duro con alto y bajo, con lloradas, con alegría y la verdad estoy muy emocionada y muy contenta de este logro. Feliz, es un sueño como dijo mi compañera acá, un sueño hecho realidad. La verdad es que trabajamos mucho por este trofeo y es bacán tenerlo porque después de tantos sacrificios se logra conseguir las cosas. Sin embargo, todas las parejas campeonas regionales, pese a no obtener el título, serán las embajadoras del baile nacional. ¡Eso es! ¡Aquí, aquí!